Tu Gobernación informa Este domingo 15 de noviembre, la Plaza 25 de Julio del Torno será el escenario donde se realizará la primera versión de la Feria del Cerdito Gastronómico y Turístico. Los visitantes disfrutarán de una variedad de platos y de productos artesanales como mermeladas y licores. La cordial invitación este día domingo 15 de noviembre al municipio del Torno, a 32 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, que puedan darse cita a disfrutar de los platos que se van a estar sirviendo, como chicharrón de chancho, asadito colorado, caras a las brasas, todo lo referente al cerdo. Nosotros como productores nos sentimos bien, o sea, satisfechos y orgullosos de la producción que se está dando en el Torno de una nueva producción que antiguamente se daba solamente tipo familiar. Ahora ya lo estamos haciendo tipo comercial, con granjas de cerdo, con inseminación artificial y mejoramiento como infraestructura, todo eso que nos está ayudando la gobernación y la alcaldía del Torno. En coordinación con el gobierno municipal, la gobernación del departamento de Santa Cruz viene trabajando en la implementación de granjas de producción de cerdo. Esto nos garantiza que la producción de cerdo en esta zona sea de buena calidad, cumpliendo con las normativas sanitarias y que este domingo, a la cual estamos invitando a esta feria del cerdito, estos alimentos sean pues inocuos, de buena calidad. Tu Gobernación informa. ¡Gracias!